Música Entonces ahí está el documento de los cebolleres, la Unión Nacional de Productores de Cebolla y problemática del pago de la cebolla, esto es del 24 de septiembre una carta dirigida al presidente y publicada en la prensa esta asociación está compuesta por más de 80% de los productores de cebolla a nivel nacional más en esta ocasión la problemática se focaliza en los pueblos de Palenque, Nizao, Azoa, Vallejuelo, El Cercado y las Matas de Farfán nuestra producción a inicios de este año aún con toda la inclemencia del tiempo y el azote de las plagas logramos buena producción pero esta se vio afectada por la saturación del mercado y los bajos precios que no alcanzaban para pagar el costo de la producción dicen ellos por tal razón nos dirigimos al Ministerio de la Agricultura con el conocimiento y la sensibilidad del ministro Lindbergh Cruz, luego de varias reuniones logramos un acuerdo de recibimiento de la cebolla 2.500 pesos el quintal entregadas a unas 14 empresas con la garantía de ofrecer una ayuda de 1.000 pesos por quintal tras desplomarse los precios de enero a marzo las compañías no han podido ahorrar sus compromisos pues sin el aporte de los 1.000 pesos por quintal promedio prometido por el ministro ha sido imposible, o sea le iban a dar a las compañías los 1.000 pesos para que ellos honraran esta situación tienen a los agricultores al borde de la desesperación pues las compañías no han podido pagarle como habían acordado hace más de 6 meses venimos solicitando al Ministerio de Agricultura honrar los compromisos con los agricultores entonces tenemos ese problema, tenemos los de Fiona y tendríamos también todos los de la línea fronteriza entonces es una presión porque al final del día eso tiene unas implicaciones económicas altísimas pienso que a eso el gobierno dominicano le está buscando una solución particularmente a lo de la zona fronteriza y ya el presidente ha dicho será dos o tres semanas y queda el agua en la vigía es poquísima agua les digo a sembrar las cuencas y los dominicanos y dominicanas a mirar nuestras cuencas donde nacen nuestros ríos porque ni siquiera esa agua alcanza para la población de Dajabón ahí nace el canal de, bueno yo les compartía una imagen la número 11 de ese documento que tiene de un documento de los técnicos del INDRI Agricultura Medio Ambiente y ahí tienen ustedes el cuadro de las tomas que ahí está la vigía entre otras ellos documentaron eso, eso quedó documentado cuáles son las vías que tenemos nosotros con respecto a ese río entonces la vigía no se estaba utilizando porque estaba sedimentado estaba lleno de sedimento lo están limpiando ya hay un kilómetro y medio limpio pero tampoco hay esperanza de que reciba muchísimo más agua si la situación de las cuencas de este río sigue siendo igual ahí están las denuncias previas así que es una situación que independientemente de todo el conflicto que ha planteado puede ser una magnífica oportunidad para que República Dominicana verifique sus cuencas yo siempre que converso con la gente de la Academia de Ciencias con la gente del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con la gente del grupo Jaragua siempre te hablan de esto quizá pudiésemos escuchar un poquito más a esa gente que no es gente política y demás sino que es gente que está pensando en estos recursos y es una buena oportunidad para que orientemos nuestras energías y pudiésemos decir que tenemos agua suficiente ojalá, esa podría ser una buena cosecha de todo eso para que de verdad garanticemos el agua nos vamos por hoy mañana nos encontramos aquí a las 11 de la mañana yo les deseo que pasen un feliz reto del día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!